Y desde aquí mandamos un gran saludo a los que comulgaron por primera vez. Ellos son los hermanos José María y Jorge Vallejo Maldonado, quienes, bueno, pues con un rico desayuno invitaron a festejar este evento tan especial, el cual se llevó a cabo en la iglesia de Santa Ana en Boca del Río. Ahí fue donde recibieron el Cuerpo de Cristo por primera vez y sus papás y sus padrinos están felices de poder guiarlos en este mundo bueno, de Dios, donde quieren lo mejor para ellos. Y bueno, los padrinos Juan y Wendy Tirado, también Oscar y Gaby Remes de Castellanos, estuvieron presentes al lado de ellos y prometieron cuidarlos y llevarlos por el camino de bien. Y bueno, pues para festejar en un rico desayuno no pudieron faltar, bueno, pues también los ricos dulces y snacks, los cuales fueron la delicia de todos los invitados, en especial de los pequeños. Los invito para que juntos podamos ver estas imágenes y veamos quiénes estuvieron presentes y cómo estuvo esta mañana tan especial para José María y Jorge Vallejos Maldonado. Gracias. 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 Gracias.